Y WS está sonando en tu bocina, aquí todos los grafos estamos en la cocina Dejando las latas un momento con las rimas en el horno y apoyar el movimiento Viaja y nueva escuela, una sola misión, levantar nuestro crew es nuestra vocación Taguense a la vista, saquen las latas y peguemos unas listas Pero por ahora sonamos en esta pista, somos varios clubes haciendo colaboración Solís, tu chingaza es tu madre de todo corazón De parte de todos aquí reunidos, solo los verdaderos aquí seguimos unidos Muchos ya voltearon bandera, ahora solo queda la raza verdadera Soy el tuyo y me presento, soy pura raza firme, aunque pase el tiempo de aquí no voy a irme Reunidos con los compas aquí sacando el flow y mandando saludos al draft y al slow Y WS 2001 sus inicios como en pólvora regados en paredes y techo de edificios Y hasta aquí ya dejo mi acto de presencia, lo dejo con el que sigue aquí vamos en secuencia Aquí vamos en secuencia